Cantemos los melismas lo temo Cantemos los oscuros melismas lo temo donde fica entre curvas, sombriles o sedimento atesorado de la propia sombra sentimento postergado de nos que nos persegue como pa' un ideal como pa' un ideal que nos persegue recuperamos la luz el asunto es cuidar y agradecer a donde fica entre curvas, sombriles o sedimento adesorado de la propia sombra sentimento postergado de nos de nos de nos que nos que nos persegue agradecer 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!